Gracias, Sagrado Corazón de Jesús, porque confía en ti, recé mucho y finalmente se desapareció y pude vencer el cáncer que estaba realmente terminando mi vida. Este es solo uno de los comentarios, de los testimonios, que nos dejan los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Porque este apostolado es importante, porque el corazón de Jesús existe en realidad y está esperando que usted también regrese a él, que regrese su vista y le pida con confianza. No esperemos más. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso le pido que nos acompañe a lo largo de este video hasta el final, justamente para ver y entender las grandes maravillas que tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Este es uno de los videos más importantes, yo creo que hacemos, porque es cuando usted entiende, cuando yo también entiendo y recuerdo que esto no es un canal de televisión. Es decir, no es solamente que usted pone ahí en su celular, en su computador, en su televisión estos videos para verlos y como quien pasa el tiempo. No, esto es un apostolado propiamente, pero tal cual. Quienes nos han visto ya algún tiempo, algunos videos lo saben. Si usted tal vez no nos ha visto antes, bienvenido. Y es por eso muy importante que usted se suscriba en este canal, en el cuadro rojo, o las letras rojas que están debajo de este video. Eso va a ayudar mucho porque este canal merece al menos, al menos un millón de suscriptores, no menos. Porque ¿cuántos devotos hay? Siempre decimos, solo en Ciudad de México. ¿Cuántos devotos hay en todo México del corazón de Jesús? En Colombia, en Ecuador, en Argentina, en España. Es decir, el corazón de Jesús debe ser lo más importante en nuestros corazones también. Y no solamente de palabras, sino de convicción. Bueno, algo adicional. Hoy vamos a leer algunos comentarios. Justamente este primero que les decía de un milagro. Es un milagro tal cual de alguien que pudo vencer el cáncer por gracia del corazón de Jesús. Y lo vamos a leer ahora. Está en México, de hecho. Pero antes le quiero recordar que llegó nuestro último día de ofrecer el calendario del corazón de Jesús. Este calendario dos mil veintidós, ¿sí? Con el cual, sobre todo, queremos que usted se acerque este año más al corazón de Jesús. Por eso tiene una consagración diaria, para que usted la rece varias veces al día. Tiene aquí justamente también, aquí se ve en amarillo, los días en los cuales usted se debe acercar a comulgar por el corazón de Jesús. Y las estampas del corazón de Jesús que viene también con esto. Entonces le van a llegar dos calendarios y dos estampas, ¿sí? Le voy a poner acá los números a los cuales usted puede llamar. En México es el cincuenta y cinco noventa seis tres cero dos cuarenta y dos. O al cero dos seiscientos trece tres tres. Hay algunas personas, el otro día estaba viendo unos comentarios de alguien que decía que no, que no están contestando. Ayer probamos y los teléfonos están sirviendo. No se olvide, solamente hay atendimiento en horas laborables. Entonces, claro, nuestras voluntarias, pobre, si se quedan hasta las diez de la noche. Entonces es prudente que llamen horas laborables. Y si usted nos ve desde otro lado, no se preocupe. Hay una opción que tal vez es más fácil, que es hacer clic en esta tarjeta que aparece aquí. Ahí usted entra justamente al formulario de inscripción en el grupo de familias del corazón de Jesús y le podemos enviar digitalmente los calendarios y la estampa. Pero sobre todo, y eso es bien importante, y les voy a contar justamente de esto sobre el día, sobre el día lunes que viene, que usted queda en todas las misas del año. Usted puede hacer clic aquí y ahí están el formulario donde usted puede poner las intenciones por las cuales quiere que se rece todo el año. ¿Cuáles son? ¿Usted qué necesita? Dígaselo aquí al corazón de Jesús o en el primer enlace en azul debajo de este video. Bueno, entonces tengo aquí varios comentarios que quiero compartirles. Yo creo que voy a empezar por el primero. Este es de la señora Amelia, el primero de México, me refiero. Mira lo que nos dice, es un milagro realmente. Muy cierto es dejar en la divina voluntad del sagrado corazón de Jesús. Yo le pedí con todo mi corazón hace un año, cuando estaba muy fuerte la pandemia, que me ayudara porque tenía cáncer de mama. Y no tenía dinero para la cirugía. Imagínense, ¿no? Y además que estos procedimientos son costosos, además de eso. Y él me ayudó, el corazón. El corazón de Jesús me ayudó, al punto que no necesité ni siquiera quimioterapia, ni medicamentos, ni nada. Si eso no es un milagro que es, imagínense. ¿Cómo no creer en ti, mi dulce Señor del sagrado corazón de Jesús? Amén. Eso es por eso importante pedirle. Hay muchas personas que, digamos, le rezan y a veces el corazón de Jesús no quita esa enfermedad. Eso puede suceder también. ¿De qué depende? De el plan que tenga Dios para nosotros. Ahora, lo que uno sí puede hacer siempre es pensar que debemos estar siempre en la voluntad divina. No lo que yo quiero, sino lo que el corazón de Jesús quiere. Entonces pedirle mucho. Tengo tal enfermedad, tengo tal problema. Entonces, si conviene a tu gloria, corazón de Jesús, por favor, que se me cure, que mejore y demás. Así que es muy bonito. Es de México. La señora Amelia. Mira, también tengo acá, a mí, mire, muy bonito este, de la señora Nieves Josefina. Es como sale aquí en el comentario. A mí, María Purísima, dice, yo ya recibí la medalla milagrosa y el calendario del corazón de Jesús. Qué bueno, eso nos alegra mucho. Gracias. Llegaron cuando más lo necesitaba. Fíjese cómo uno tiene que dar gracias a Dios. Porque mi esposo tiene un derrame de sangre en mi cerebro. Pido mucha oración por él. Mi esposo se llama Carlos Guerrero. Gracias. Viva el corazón de Jesús y el dulce corazón de María. Que viva la señora Nieves. Y, por favor, incluimos ahora al señor Carlos Guerrero dentro de nuestras oraciones. Pongo usted también, no se olvide, usted que nos está viendo sus comentarios, qué gracias ha recibido o por quién necesita oración. Por eso le digo, esto no es un canal de televisión, es un apostolado, del cual usted es parte, sobre todo de las familias del corazón de Jesús, que hacen, que nos ponen aquí sus intenciones. También, bueno, usted puede poner acá, por ejemplo, por la salud de sus seres queridos, para que mejoren, por las gracias que, en fin, usted esté necesitando. Vamos a ver, este de aquí es un comentario de Salis Castillo. No me pone de dónde es. Bueno, no se olvide usted en sus comentarios poderles de dónde nos saluda, porque es muy bueno saber de dónde viene. Y Doña Salis Castillo dice, Buenos días, hermano Cristiano, en familias del Sagrado Corazón de Jesús. Yo digo que solo Dios nos basta, es tal cual, no, la frase de Santa Teresa de Ávila, no, solo Dios basta. Muy buen ejemplo de Santa Margarita. Gracias, señor. Porque nosotros a veces dudamos qué hacer. Pero si el Sagrado Corazón nos dice lo que le agrada de cómo llevar nuestra vida, así debemos hacerlo, tal cual. De hecho, esa es una de las, esa con certeza es una de las más grandes gracias de la existencia de los santos, que ellos se comunican con Dios. Piense usted en Moisés. El pueblo, el pueblo judío, en ese entonces todavía no venía nuestro Señor, estaba siendo guiado por Dios, pero a través de Moisés. Por eso suelen aparecer santos, que nos muestran la voluntad de Dios. Santa Margarita nos acercó al corazón de Jesús. Usted se cuenta la maravilla que es esa, ¿no es cierto? Toda esa gracia, en realidad. Así que, de hecho, es así. Hay que acercarnos más y mejor. Muchísimos saludos, señora Zares. Que Dios la bendiga. Vamos a ver, tengo aquí una... Un mensaje, este es de Patricia Flores. Dice, gracias, hermano Cristian. Sí, es una forma, esa es una forma de confesarse bien. ¿Se refiere sobre el video de la confesión que habíamos visto de Santa Margarita, no? Y gracias por sus comentarios y sus palabras, porque en cada video nos alienta para seguir adelante, a pesar de los problemas de la vida. ¿Qué genera usted, señora Patricia? Muchas gracias. Y con estos videos, pues seguimos adelante. Que Dios los siga bendiciendo mucho. Muchas gracias, señora Patricia. Que Dios le bendiga a usted también. Y por eso contamos siempre con su ayuda, o sea, con la colaboración de todos quienes ven este canal. Y es por eso que le agradezco sus palabras, pero siempre hay que agradecerle mucho al corazón de Jesús, claro, que esa es la fuente de todo, y a las familias del corazón de Jesús. Porque siempre solemos decir, si no hubiera personas que nos llaman, que piden las cosas, que se interesan por este apostolado, que hacen clic también en la tarjeta que aparece aquí, si no fuera por ese tipo de personas, simplemente ya hubiéramos dejado de existir hace varios, varios, hace varios años tal vez, porque ya tiene tres años más o menos este canal, pero quién sabe si solamente duraba uno. Quién sabe en realidad. Así que gracias a las, nosotros agradecemos a todos, a usted también que nos está viendo, y a las familias del corazón de Jesús especialmente. Por eso las misas, por eso las oraciones y demás. Dios la bendiga, señora Patricia. Este es un mensaje también que nos manda don Martín Antonio Medina Adendaño, que nos pone, bueno, parece, no tengo aquí de dónde eres, no sé el video, en su comentario, poner desde dónde nos escriba. Ayúdame, sagrado corazón de Jesús, a borrar de mi mente todo el pecado que te frene. Quiero y deseo de todo corazón ser digno de ti, y solo a ti. Te lo ruego. Y estoy cansado de esto, que me atormenta a diario. Sé que, si me aferro a ti, mi Señor, mi vida dará un cambio positivo. Eso qué bonito. Usted prácticamente hizo una oración, señor Martín Antonio. Eso es tal cual, así es para rezar mismo, pedir que, cansarnos del mundo, como usted, bien menciona, cansarnos, es decir, dejemos ese mundo atrás. Y más bien, nosotros concentramos en acercarnos, más y aferrarnos como unos niños pequeños al corazón de Jesús. Así como un niño que no quiere ser farsa de su madre. Así es como tenemos que hacer. Entonces, por favor, considera mi Señor, que lo imploro. Amén. Dios lo bendiga. Señor Martín, muchísimas gracias a usted. Prácticamente nos regaló un oración. No se olvide, bueno, no está aquí, desde donde nos estire, pero ya, si nos está viendo, no nos lo paga. ¿Sí? Este es un mensaje de Franvioli. Dice acá, Franvioli Varela. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, dice ella. Cada vez que nos acerquemos al Santo Sacramento de la confesión, eso es bien importante porque es el Espíritu Santo también, y hay una oración preparatoria muy bonita. La usted puede buscar, sí, déjame decirla consigo, pero ponerla en el canal, en la cual uno le pide al Espíritu Santo que le permita ver la profundidad de sus pecados. Con toda confianza hay que acercarnos a nuestro amado Señor Jesús, que está allí en el sacerdote. Eso es cierto, por eso, en la confesión, el sacerdote dice, yo absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ni siquiera dice, yo en el nombre de Jesús. Cristo, o Jesucristo, perdón, tus pecados, no, porque nuestro Señor está ahí en la persona del sacerdote para la confesión y para el perdón de los pecados. Eso es siempre, por eso uno se debe confesar como que está nuestro Señor Jesucristo ahí escuchándonos y tener el horror del pecado también por eso. Gracias, Cristian, un grande abrazo y un grande cariñoso abrazo desde León, Guanajuato. Un cariñoso saludo también a usted, señor Franjoli, ahí en Guanajuato. Ah, qué linda tierra que tú. Me falta conocer, pero ya voy a ir a Guanajuato. Está ahí el templo, me ponen en los comentarios, está ahí el el expiatorio de México, el expiatorio de León, que me parece que es una maravilla. Ahí me ponen en los comentarios y no me estoy confundiendo. Tengo aquí otro comentario, este es, Jorge Rodríguez dice, gracias padre por su predicación. Ah, sí, igual, hay que agradecerle a los pero siempre suelo aclarar, no tengo la honra de ser sacerdote, soy un laico de voto de corazón de Jesús, yo un servidor soy, pero sacerdote no tengo la honra de ser por si acaso siempre es súper buena aclarar. Pero bueno, muchísimas gracias por sus palabras que me hacen mucho. Tengo también, dice Jorge, voy dejando la ignorancia por desconocimiento y pecado, eso es bien, eso hay que decirlo. Y muchas veces hay personas que hacen las cosas de buena fe, por ejemplo, esto de la comunión en la mano, hay muchas personas que lo hacen sin saber realmente lo que significa o las implicaciones que tiene, ¿no es cierto? Entonces, es por eso bueno irnos enterando y acercarnos a nuestra fe y al corazón de Jesús. Dice, este desconocimiento que me ha llevado a tantos errores graves en mi vida como cristiano católico, gracias a Dios que encontré este canal. Y gracias, nosotros también agradecemos de todos que nos han encontrado y nos colaboran y ven este video. Por favor, usted también no se olvide de comentar qué gracias ha recibido del corazón de Jesús y ponga, además, de dónde nos escriben. No se olvide de suscribirse, eso es importante. Yo aquí, bueno, voy llegando a los últimos mensajes de los que seleccionamos para esta semana. Este es un mensaje de doña Mercedes Ortiz. Estamos sufriendo porque un amigo muy joven, miren, qué duro esto. Doña Mercedes dice, estamos sufriendo por un amigo muy joven que está muriendo por cáncer. Caramba, qué enfermedad, súper dura. Yo también, un pariente político murió hace poco de cáncer. Es una enfermedad terrible. Dos, bárbaro, increíble en realidad como es. Y he podido entender que tanto sufrimiento es porque Dios está puliendo esa alma para que brille para siempre. Sabe el señor Mercedes que eso es, depende de cada persona y solo lo sabremos ya el día del juicio. Pero eso pasa. Nosotros hemos visto con el ejemplo de Santa Margarita. Hay muchos que es, hay muchos ejemplos de santos. Santa Margarita, Santa Teresita del niño Jesús, Santa Rita de Calcia. Solo por mencionarlos que ahorita tengo en mente que Dios como que les dice, nosotros hemos leído bastante eso de Santa Margarita, que Dios como que les dice, mira, te voy a hacer sufrir ahora para que no tengas que pasar por el purgatorio porque si no vas a tener que sufrir en el purgatorio y ahí hay más dolor. Entonces lo que vamos a hacer es que sufres aquí en la tierra y después pasas directo al cielo. Es como que, obviamente yo lo estoy poniendo así en un cuadro muy cuadrado, pero es como que Dios dijera eso y eso pasa. Entonces hay que rezar para que ese haya sido el caso, señora Mercedes, si rezamos también por el eterno descanso de su amigo. Sí, Dios la bendiga. Tengo aquí un mensaje también de doña Mónica y si tiene toda la razón. Dice, una vez se pasa y van a gloriarse y saber que gracias a Dios que nos da esos dones para ayudar a los que no rodean y no esperar nada. Porque Dios se da cuenta de todo y él no recompensará qué hermoso es el Señor. Tal cual, muchas personas a veces pecan de vanidad por eso. Una vez una persona me dijo y con toda razón, si hay personas que pecan de vanidad hasta en la fila de la comunión, ¿cómo no vamos a pecar nosotros también en eso? Hay que estar siempre observantes y muchos de nosotros podemos tener esa tentación diciendo, yo como veo el corazón de Jesús todos los días, yo soy más, ¿no? De estos otros que no ven nada, ni saben nada. No es así. Esto es, uno aprende para dar a otro, siempre. Así que es muy correcto lo que usted dice, jamás hay que van a gloriarse de eso. Además de don Johnny Edward Plaza, si no me equivoco es de Ecuador, él sí. Bueno, ahí me pone por favor. Dice, buen día a Cristian y a todas las familias del canal de Sagrado Corazón de Jesús. Excelente tema. Rezar, orar, no desmayar por nuestras familias. Amén, Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío, espero. Jesús y yo lo creo, pero aumenta mi fe. Amén. Amén, Señor. Edward, que Dios y la Santísima Virgen le bendiga. No se olvide también que este es el último día en el cual usted puede pedir, ya de aquí, ya no está, es el último día de esta campaña que duró, tú, duró un mes más o menos de repartir el corazón, el calendario del corazón de Jesús. Así que si usted todavía no lo tiene, por favor, llame a los números que aparecen en pantalla. Quiero que vea cómo es. Ojalá se pueda ver. Usted me pone en los comentarios si se alcanza a ver bien. Por ejemplo, así, si ve, ahí está la consagración diaria y también en otro color, pero me parece que no se ve tan bien. mira, ahí está. Bueno, el día en el cual usted debe comulgar y acordarse de hacerlo. Puede llamar a esos números que aparecen en pantalla o si no, sin problema, usted inscríbase, por favor, en las familias del corazón de Jesús haciendo clic en esta tarjeta que aparece aquí. Ya, incluso ahí usted puede incluir sus intenciones de misa por las cuales se van a rezar las misas de todos los viernes del año. Hoy se reza misa por estas intenciones que usted ponga aquí y el próximo viernes y el próximo y así todo el año. De acuerdo, que la Virgen Santísima le bendiga y el Sagrado Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. Como siempre terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que vive el Sagrado Corazón de Jesús y que vive el Inmaculado Corazón de María. Si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí y le dejo dos videos que yo estoy seguro que le van a hacer de gran bien espiritual. Véalos, por favor, que nuestra Señora le guarde y nos vemos el próximo video, si ella permite. Gracias. Gracias.